¿Qué tal? ¿Cómo están, Hernán? Mónica, andate, amor mío. No te lo digo a vos, es el título de la obra. Claro, no, no, te pido por favor que me dejen terminar de hablar, no me corten la frase al medio. Andate, amor mío, de Martín Guerra, dirigida y protagonizada por René Bertrán. Es la obra de la que vamos a hablar. Se pone en escena de miércoles a domingos aquí en el Teatro Sorba. Estamos justamente en el teatro, en 9 de julio en Montevideo. Pleno centro de Villa Carlos Paz, con René Bertrán. Bienvenido a Córdoba. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Muy contentos de tenerte una vez más, porque ya casi sos un habitué, René, como actor, como protagonista, ahora también como director de esta Villa Serrana. Sí, sí, feliz, feliz de estar acá con mi familia, con mi mujer, con mis hijos. Carlos Paz para mí es un lugar en el que yo necesito venir los veranos a hacer mis obras, a trabajar, o simplemente a pasar unos días, porque eso es lo que me llena de energía a mí para armar mi año, ¿no? Después, ya del 2004, te contaba hace un rato, que yo vengo acá y la paso muy bien, y siento que acá los productos que traemos son muy bien recibidos, y se va armando, digamos, como una sociedad entre el público y nosotros, que está buena y que año a año es como un matrimonio que renueva votos. Un par de temporadas con el plan, un montón de premios, ¿qué expectativas tenés con Andate, amor mío? Las mejores, las mejores, porque estamos muy felices con el producto que hemos armado para este año. Era difícil encontrar un producto después del plan, porque el plan había generado muchas buenas sensaciones, muchos buenos comentarios, un Carlos de Plata, nos dio unas satisfacciones bárbaras, quizás hasta por encima de lo antes planeado por nosotros. Y, bueno, encontramos esta comedia de Martín, que es una comedia que, digamos, en el cuento, uno como actor puede pasar por todos los lugares que me gusta ir pasando a mí durante, digamos, los últimos recorridos que he hecho, ¿no? Es una comedia muy divertida, que toca temas vinculares, que habla de la familia, que habla de la fortaleza de los vínculos, donde la gente se ríe mucho porque se siente identificada con esto que sucede acá en Andate, amor mío, y que en el final invita a reflexionar y a darnos cuenta de que el tiempo no es tiempo perdido, sino tiempo vivido, ¿no? Una cosa dice que uno a veces piensa que en un matrimonio de 30 años, ¿viste? El paso del tiempo lo desgasta. Y la pregunta que nos hacemos nosotros en Andate, amor mío, es si el paso del tiempo es paso del tiempo o si en 30 años de matrimonio uno ha hecho valer el tiempo. Incluso arranca con una ruptura, ¿no? Andate, amor mío, ya rompe con un vínculo. Es un matrimonio en crisis, es un matrimonio que lleva 30 años juntos, es un matrimonio que no conoce de otra relación, que están juntos desde los 15 años, o sea, han sido uno para el otro y únicos toda su vida, y están en un momento de crisis, un momento terminal, un momento en donde han pasado de ser pareja durante un tiempo hasta que nacieron los hijos, y cuando los hijos vuelan y se van, viene el síndrome del nido vacío, y ese nido vacío quiere devolver la pareja, viste que pasás de pareja a familia. Y cuando sos familia, ya la pareja se resiente. Y cuando dejás de ser familia porque los hijos vuelan, de golpe te encuentras algo que tenés que levantar de vuelta a la pareja, y eso a veces te llena de dudas. Entonces ahí se produce la crisis, y ahí se producen los desencuentros, y el modo de pensar de la mujer, y el modo de pensar del hombre, que generalmente son distintos, aunque vayan de la mano, aunque sean muy parecidos. Entonces se identifican hombres y mujeres a partir de lo que van oyendo, porque a todos nos ha pasado pasar por momentos de crisis en nuestras relaciones de novios, o de pareja, o de matrimonio. Y entonces se escuchan los dos mundos, lo que piensan ellas, lo que pensamos nosotros, y cómo hacer para que eso que pensamos distinto suene igual. Qué linda propuesta. Andate, amor mío. René Bertrán es el protagonista, tiene un elenco tremendamente importante, pero además, ¿tu rol de director, René? No, mi rol de director es nada, con este equipo de laburo. Yo soy un tipo muy agradecido. Me ha tocado, en suerte, poder dirigir hermosos grupos de trabajo, y acá no soy solo el protagonista, está Paula Morales conmigo, que hace un trabajo extraordinario. Hay que estar una hora y media, ¿viste? Sosteniendo una comedia de este tipo, donde la gente pasa de la risa a la reflexión, a la emoción y a la risa, y tocamos diferentes géneros, digamos, el humor de diferentes lugares, porque pasamos por el humor de situación, al humor de Bodeville, y al humor negro, y todas estas cosas que nos pasan en la vida. Entonces, ¿viste? A veces una comedia tiene una sola línea, que es el humor de Bodeville, el humor de tiempo, ¿no? Sale un pie, entra otro, una puerta que se abre, otra que se cierra. Y esta comedia pasa por varias, digamos, por varios tonos de comedia. Hemos decidido mezclar todos los géneros de la comedia en una sola comedia. Entonces, para los actores es un laburo muy difícil, porque hay que estar muy atentos en dónde poder cambiar, en dónde poder encontrarnos. Y como director es un trabajo muy lindo, pero para eso necesitas tener elementos que estén a la altura. Y Paula, súper está a la altura, ya la van a ver, está extraordinaria. Belén Jiménez, que es una gran comediante, que ya ha ganado varios premios acá en Carlos Paz. Valentina Degano, que es un crédito cordobés, está estupenda. Hector Pasos, que ya lo van a ver también, y Adriana Mendoza. Es un elenco sólido, un elenco del cual estoy orgulloso, y que para un director es felicidad pura, porque es mucho más fácil cuando vos tenés, digamos, todos los colores necesarios para poder pintar el cuadro que querés. Andate, amor mío, de miércoles a domingos, va a estar aquí en el Teatro Sorbe de Villa Carlos Paz, un gran elenco encabezado por René Bertrán, que es el protagonista y el director. Y bueno, ¿qué decirte? Porque seguí disfrutando de Carlos Paz como nosotros te disfrutamos a vos, René. Yo disfruto de Carlos Paz porque Carlos Paz me recibe a mí todos los años, y acá han nacido mis hijos, y acá han crecido, y acá me tocó despedir a mi viejo y a algunos otros amigos que hoy extraño que esta pandemia se llevó y que los he hecho acá en Carlos Paz. Así que esta es mi casa, y espero que nos acompañen como todos los años. Hoy hacemos la función de prensa a las 22.30, están todos invitados, y agradecer a amigos que ya son familia, a Lua Alcaza, a Fernanda Lassus que hace en la prensa, a la José Luis Letona que arriesgó y nos produce este año acá, en Carlos Paz, y a toda la gente de este lugar maravilloso que todos los años nos acoge y nos da calor y nos da energía para seguir adelante. Gracias, René. Los esperamos a todos, muchas gracias, chau. Una de las obras de teatro que se presentan aquí, no es cualquiera, vengan a verla, Andate, amor mío, en el Teatro Sorba, cada noche en la Villa. Gracias, Sergio, muy buena, muy buena nota.